Hola mis queridos hermanos, un saludo franciscano, paz y bien. Bien, vamos a comenzar la reflexión del Evangelio de hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en el Evangelio veamos la respuesta de Jesús sobre el sábado que leíamos ayer, no le gustó nada a los fariseos, que ellos planearon el modo de acabar con él. Jesús, aunque intentaba no provocarles innecesariamente, siguió con su libertad y su evangelización. Ahora bien, este estilo era el que anunciaba el profeta Isaías hablando del siervo de Dios, que ahora Mateo afirma que se cumple a la perfección en Jesús. Jesús así anuncia el derecho, pero no grita ni vocea por las calles. Tiene un modo de actuar lleno de misericordia. La caña cascada no la quiebra, el pábilo vacilante no lo apaga. Ayer vimos en el Evangelio, Jesús decía, aquello de misericordia quiero y no sacrificios. Él es el que mejor lo cumpla con su manera de tratar a las personas. Los que nos llamamos seguidores de Jesús, tenemos aquí un espejo en donde mirarnos o un examen para comprobar si hemos aprendido o no las principales lecciones de nuestro Maestro. Tenemos que anunciar el derecho, es decir, hacer que llegue el mensaje de Cristo a las personas y a los grupos que aún no lo conoce el nombre de Jesucristo. Pero no debemos imponer, sino proponer, no vocear y gritar, coaccionando, sino anunciar motivando, respetando la situación de cada persona en medio de este mundo. Cuando veamos una caña cascada o un pábilo vacilante, o sea, una persona que ha fallado o que está pasando momentos difíciles en su vida y hasta dramáticos por sus dudas o problemas, la consigna de Jesús es que le ayudemos a no quebrarse del todo, a no apagarse, que le echemos una mano no para hundirla más, sino para levantarla y darle una nueva oportunidad. Es lo que continuamente hacía Jesús con los pecadores y los débiles y los que sufría, con la mujer pecadora, con el hijo pródigo, con San Pedro y con el buen ladrón. Por eso, mis queridos hermanos, hoy, precisamente la palabra del Señor nos invita. Es lo que tendríamos que hacer nosotros, si somos buenos seguidores de Jesús, lo que Él hizo con las personas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Que Dios os bendiga. Un abrazo a todos. Paz y bien. Gracias.